Grupo, íbamos a hacer fútbol de nariz. Son una mezcla de cero de jabalí y no son... Retréjate, bonito. Hemos llegado, si nos giramos, pues esto también. Con nieve, con nieve. Con nieve, con nieve, con nieve. Aquí estamos. Vamos a darle. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues eso, caminito. A la ropa mojada. Y a los coches... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!